Hola, ¿cuál es tu nombre y qué vínculo y relación tienes con el mundo del perro? Bueno, yo soy Noemí y mi vínculo, bueno, siempre me han gustado los perros, bueno, en general todos los animales, pero los perros más. Y bueno, desde que empecé a tener un perro problemático, quería entenderlo y quería saber más y poder ayudarlo. Y entonces, bueno, empecé a dedicarme a formaciones y llevo poquito. Llevo un año así con formaciones y, bueno, y trabajando poquito a poco con ellos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Amethy Lider 5.0? Pues, bueno, en verdad no podría elegir algo en concreto, sería todo en general, ¿no? Lo que más me ha gustado, pues, que se ha trabajado todo tipo de perros, desde los más facilitos hasta los más difíciles y sin discriminación ninguna. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método Amethy Lider? Pues, muy, o sea, una pasada en verdad, porque cuando empiezas a estudiar y a formarte, pues te van explicando cosas, pero no de una manera tan profunda como aquí, ¿no? Entonces es como que empiezas a entender más sus emociones, qué le pasa en cada momento y, bueno, pues, ahí saber eso le puedes ayudar mejor. ¿Has asistido con perro al curso? Sí. Vale. Explícanos cuál era el problema de conducta y cuáles han sido los avances aplicando lo aprendido en Amethy Lider. Pues, yo he asistido con mi perro que tenía, bueno, tiene problemas de agresión a perros, o sea, no podía ver a ningún perro que fuera desconocido y, bueno, pues, aplicando todo esto ha avanzado muchísimo. Ahora, por ejemplo, pues, bueno, tiene un proceso, pero ahora, pues, en vez de lanzarse, pues, ya busca la salida, busca el irse y es un avance muy, muy grande. No se tira a los perros. ¿Qué te ha parecido el enfoque de Amethy Lider con respecto a la comunicación canina? Pues, muy bien, porque, o sea, lo más importante para trabajarlo es saber la comunicación, saber comunicarte, qué nos está diciendo en cada momento, qué es lo que necesita el perro en cada momento, dárselo y, bueno, pues, yo creo que es lo más importante de todo el trabajo. ¿Qué te ha aportado Amethy Lider a nivel personal? A nivel personal, bueno, yo creo que esto, tanto profesional como personal, es un crecimiento, ¿no?, para uno mismo y el poder empatizar más con todo, no solo con los perros, sino con las personas, darle el enfoque de, ostras, si un perro es así y empatizo con el perro, ¿por qué no puedo empatizar con una persona si relaciona de esa manera, no?, cosas así. ¿Recomendarías a Amethy Lider a otras personas? Sí. ¿O particulares o profesionales? Sí, sí, por supuesto que sí, o sea, sin duda.